¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, buen domingo y bienvenidos a todos una vez más a Shalom Mamiah Con esta idea, con esta propuesta de acompañarnos hasta las 11 de la mañana aquí en la televisión pública Hoy obviamente una mañana especial, un día especial porque estamos celebrando, estamos festejando el día de las infancias Así que aprovechamos para saludar a todos los más chicos que están del otro lado de la pantalla Y también a nosotros, a todos, porque como decimos siempre, tenemos ahí ese chico interior Que aprovecha cada posibilidad, cada oportunidad para poder salir Y hoy en este programa vamos a tener muchas de esas oportunidades Y lo dejo ahí, no quiero dar más pistas Ya mismo vamos a estar empezando a recorrer este camino Vamos a ver dónde estuvieron Sabri, Ari, qué es lo que vas a preparar la receta de esta mañana Nelson ¿Será para festejar justamente el día de las infancias? Vamos a ver, en un ratito lo vamos a descubrir Si les parece, comenzamos de esta manera Gracias por ver, en un ratito lo vamos a ver Gracias por ver, en un ratito lo vamos a ver Y acá me dicen por cucaracha, que no tengo igual Que la receta de hoy de Nelson es impresionante A mí me encanta Nelson, igual te quiero decir que esa receta en especial A mí me gusta como la prepara mi mamá Así que voy a tener que hacer una suerte de desafío hoy Y no quiero herir a ninguno de los dos Pero me voy a quedar súper atenta a ver cómo es tu paso a paso Dicho esto, vamos a jugar hoy con una pregunta Como la hacemos todos los domingos, pero hoy va a ser muy especial Así que vamos a ponerlos a ustedes a prueba Viene con distintas fotos Y vamos a ver, vamos en este momento a ver La foto de un elenco que integra actualmente Un famosísimo programa de la televisión de nuestro país A ver si empiezan a sacar, obviamente este elenco no está así En la actualidad es de algunos años Algunos un poco más en el tiempo, otros ayer no más Pero la idea es que nos digan a qué icónico programa Famosísimo programa de televisión pertenece, trabaja este elenco Obviamente esperamos las respuestas de todos ustedes en nuestras redes sociales Y en este domingo tan especial En el que seguimos celebrando y festejando el Día de las Infancias El que supo ser el Día del Niño Tengo unos invitados muy especiales Está con nosotros Naomi Zahin Y vamos a hacer así, vamos a hacer al revés Y su papá Javier Así le damos protagonismo a Naomi Javier es actor, director, dramaturgo, compositor y formador Y Naomi es actriz, cantante, intérprete Y ya nos van a estar mostrando y contando un poco Qué es lo que hacen, bienvenidos y gracias por estar con nosotros Gracias por invitarlos Bueno y protagonistas además de una obra obviamente destinada al público infantil Que la vienen rompiendo mucho éxito desde el año pasado Y ya bien fuerte durante esta temporada de las vacaciones de invierno Y sigue de gira, ¿no? Claro, hicimos en el Teatro del Método Cairos Temporada de vacaciones de invierno Punto a Nao Que no es por acomodo, no es porque sea mi hija Sino porque es una gran intérprete Ahí hicimos temporada de Andrés Mármol y su globo aerostático Pueden escuchar el disco en Spotify Buenísimo eso Está buenísimo Y ahora estamos, nada, haciendo funciones Donde vayan saliendo Bueno, le quiero preguntar a Naomi Que por ahora viene calladita, tiene 11 años Yo ya estuve hablando con ella antes del aire Así que sé todo Pero tu papá, Naomi, habla maravillas Obviamente de tu formación Pero de lo que haces sobre el escenario Es muy lindo poder tener esa sensación Además que yo estoy preparada Hace seis años que hago clases todas las semanas en el estudio Con alguien que ella conoce un poco Y me sentí muy bien haciéndolo Y en relación a los chicos, digo, ¿cambiaron los chicos? ¿Vienen con otra demanda? ¿Por qué quieren aprender o formarse en la actuación? Mira, yo te diría que hubo un gran cambio a partir de lo que fue la pandemia Es como que, igual ya desde antes O sea, había como un, hay un nicho que no estaba ocupado por nadie Que es el de los chicos de entre 8 y 12 años Que terminan viendo series más teens Más para adolescentes Y a mí, la verdad que el trabajo con los chicos Es como súper fascinante y estimulante Y lo que a mí me sale espontáneamente Que es el juego, el juego, la improvisación Me dedico mucho a la improvisación también Bueno, siempre generé intuitivamente una gran conexión Con el público infantil Y la verdad que en la clase yo me siento un chico más Y siento que me lleno, me nutro de energía Aprendo un montón de ellos Y darle clase a los chicos, a las chicas Te mantiene en una, permanentemente Teniendo que estar como atento Actualizado Muy actualizado Muy, no solo desde el lenguaje Sino desde los intereses y la búsqueda de los chicos Sí, sobre todo, ¿no? Desde la atención hay que competir con principalmente el celular Bueno Se distraen un poco Una de las cosas más maravillosas es poder ver Que por ahí uno tiene como el prejuicio de cómo es la infancia hoy por hoy Entran a mi estudio Cerramos la puerta No se tocan celulares Y durante una hora y media, dos horas Vuelve a aparecer ese juego con el cual nosotros por ahí relacionamos nuestra infancia Al juego de roles Al ponerse vestuario Armar escenografías Crear historias Y que yo les voy abriendo como el juego Para salir de la cotidianeidad Y de la frecuencia que, bueno Estos momentos complejos Por ahí que nos toca atravesar en estos tiempos pandémicos y todo eso Y aparece el juego Súper creativo Y que nada tiene que ver con el uso del celular Y por ahí con conflictividades que uno para ir a otros lados Y Javier, no es la primera vez que estás en el auditorio, en el escenario del auditorio de AMIA Porque ya estuviste obviamente en distintas oportunidades Principalmente con la obra Dale, ¿no? Una de las obras más premiadas tuyas Bueno, sí, para mí es súper emocionante poder estar aquí en AMIA nuevamente Bueno, yo trabajo para AMIA Joven Dando talleres de improvisación Y sí, acá estuvimos actuando en el escenario junto a Silvina Schneider Que casualmente es mi esposa Es como todo queda en familia Y esa fue una obra que se la estrenamos en el 2015 Y fuimos nominados a las mejores ternas Las ganamos Y justo competimos con Vivitos y Coleando Que es la famosa obra de Hugo Midón Que era en ese momento con el elenco original Con Catarineo, con todo Y tuve como la satisfacción de ganar el premio Por primera vez compartido Mejor actor Roberto Catarineo Javier Zahín Gano Silvi Ganó la obra Así que acá la hicimos Y también hicimos ¿Qué hago? La obra anterior Y también hay que decir que está la música El Spotify De estas obras en Spotify Y vos tuviste Naomi la chance de ver a tu papá, a tu mamá Acá en AMIA Sentada ahí en las butacas que vemos ahí atrás Sí, venía a todas las funciones en todos los teatros Siempre con una amiga diferente Y nunca me aburría Me emocionaba mucho poder verlos juntos Cosa que nunca me generaba la sensación de aburrimiento Siempre diversión Qué lindo eso Y ahora tus amigas tienen la chance de ir a verte a vos Sí ¿Cómo actuás? ¿Cómo fue esa devolución? ¿Qué te dijeron? Me dijeron... Primero fueron corriendo a abrazarme Me pasaban por el lado a mí O sea, yo venía a sacarse una foto Pasaban de largo Era Naomi Toda la atención para ella Alguna me llevaba algún detallito Y en algunas funciones después nos íbamos a merendar Siempre me decían que les encantaba Que tengo algunas amigas que les fueron a ver muchísimas veces Casi todas las funciones Porque siempre es medio diferente Como que hay interacción con el público Más que nada con los chicos Entonces como que siempre hay alguna idea diferente Y tu papá te improvisaba un poquito en el escenario Te cambiaba un poco las cosas cada función Era un desafío a ver qué te decía tu papá A ver cómo lo resolvía en la rueda del escenario Bueno, eso con tus amigas Que vos las conocías Y qué pasaba con el público Que quizás vos no conocías Y que te veían actuar por primera vez ¿Cómo era esa devolución? Al final cuando salíamos a saludar a la gente Me decían Que siempre me preguntaban mi edad Cómo me llamaba Y daban devoluciones muy lindas Que no podían creer Cómo una chica de mi edad podía hacer eso Entre otras cosas Qué lindo, Javier No, qué orgullo para ustedes Estoy aguantando el lagrimón El lagrimón, imaginate Bueno, y decíamos Esta obra que tiene un nombre largo Me dijo ¿Tiene un nombre largo? A ver, repetime el nombre de la obra Se llama Andrés Mármol y su globo aerostático Bueno, y tenemos la chance Obviamente las vacaciones de invierno terminaron Pero tenemos la chance de seguir viéndola Hay que ir buscándolos en las redes sociales Mira, está en Spotify y también está en YouTube Que ahí pueden ver incluso las coreografías Así que en todas las redes Vos pones a Andrés Mármol y su globo aerostático Y te va a aparecer Y Javier, ¿hay proyectos para seguir Haciendo alguna obra en el futuro con Naomi? Ay, a mí me encantaría ¿Y Naomi qué dice? Igual, me gustaría mucho Hace poquito me dijo Papi, ¿cuándo me escribís un monólogo? O sea, ya te quiere sacar del escenario La dirija, ella sola ¿Y qué le respondiste? Por supuesto Ah, o sea, que está bien, lo vas a dejar Pero no como padre irresponsable Sino que la veo muy madura Desde la panza de la mamá Que es maestra de canto Profesora de canto Si bien a Schneider te mando un beso Te mandamos un beso Naomi también Sí, que está mirando mamá Andrés Mármol y su globo aerostático Compartimos el escenario con Natalia Latman Nati También la saludamos Así como que viene Desde que nació Absorbiendo la música En la actuación Y está súper madura Entonces me pareció Como un buen contexto Cuidado Pero no solo eso Javier, no es nada más Ver quizás a mamá y a papá Cómo actúan O cómo son responsables Frente a esta tarea Tan linda Con tantos desafíos Que es estar frente También a un público infantil Sino que Vos te esforzás Y te preparás Y estás tomando clases Te estás forzando Desde hace muchos años Sí De hecho estoy haciendo más Veces por semana Danza clásica Que me gusta un montón Y Ahora estoy haciendo clases de teatro Más avanzadas Porque hace mucho que ya hago Y para subir un poco el nivel También Comedia musical En el estudio De todo Y a ver Desde el lado de Naomi Y desde el lado de Javier ¿Qué le recomendarías A algún chico Que nos está viendo en este momento Y que dice Yo tengo ganas Me gustaría empezar a tomar clases Pero quizás No se termina de animar ¿Por qué podría O cómo podemos hacer Para que se animen Qué es lo que le puede traer de lindo Para mí Es como un rato de diversión Por lo menos yo en las clases Me desconecto mucho De todo lo que pasa afuera Y me divierto Con mis compañeros Que terminan siendo amigos Y además de divertirme Y pasarla muy bien Aprendo mucho Y después veo que Me sirve mucho Ese aprendizaje Tanto para adentro Como para afuera de las clases Ya está, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, a ver Lo que tiene de lindo el teatro Por lo menos Como lo veo yo Desde mi punto de vista O perspectiva Es que es un espacio Súper sano Súper lindo Que se generan grupos entrañables Muy cercanos En los grupos Y que Nada Es como una puerta Para abrir al juego Para abrir a la fantasía Y a jugar A poner el cuerpo Que por ahí Tan Dejado de lado está, ¿no? Así que Nada Súper recomendable Animarse Bueno Y para seguir celebrando Para todos nosotros Tenemos un Digo todos nosotros Yo también me incluyo Un regalito Nos traen Javier y Naomi Va a ser el debut En el escenario acá Del auditorio de AMIA Para Naomi Para Javier Va a ser Volver a casa Un reencontro Claro Y viene con una sorpresa Y lo dejamos ahí Porque ya mismo Lo vamos a ver Desde ya Les agradecemos a los dos La visita Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo tengo ganas De que lo que deseo Seré el acierto Y será la realidad Que lo que una vez Nació como un señor Y nunca pude ver Tallo de mi vida Sálvete mi corazón Respetando la ilusión De que si uno desea de verdad ¿Qué pasa? Se hace realidad Se hace realidad Se hace realidad Este día de las infancias Juguemos para el mismo equipo Para que Emilia Y todos los chicos Y chicas Puedan tener lo que necesitan Para jugar Crear, crear, pintar y soñar Dona ahora en Ayudar.amia.org Que punto alto Se hace realidad Se hace realidad Seguimos avanzando hasta mañana de domingo con Maya Lomami. En este caso es momento de compartirles a ustedes alguna información acerca de los artistas que nos acompañan. Hoy tenemos la chance de volver a escuchar a uno de los artistas que más nos está gustando. Se llama Hanan Ben-Ari y este tema de hecho ya lo hemos escuchado y nos gusta mucho porque celebra a los más chicos. Se hizo con distintos fragmentos de videos y de fotos que les fueron mandando los fans de Hanan a él justamente para que él pueda elaborar este videoclip. El nombre de la canción es Benditos los Niños y obviamente los invitamos a todos si tienen ganas de volver a verlo y escuchar esta melodía. Que esperen, vamos a poner un link cuando termine el programa de hoy en nuestras redes sociales. Bienvenidos a la Plaza Memoria AMIA. Es un proyecto que nació hace más de seis años cuando nos llegó un comunicado que este lugar donde estaban los escombros iba a ser liberado por la UFI AMIA a través de una comunicación del gobierno de la ciudad que iban a parquizar, que iban a hacer un espacio verde. Y a partir de ese momento nosotros vimos una posibilidad de generar un espacio de la memoria. Los escombros son testigo y testimonio del horror, por lo tanto tenían que continuar contando lo que había pasado. Y le propusimos a la ciudad realizar una plaza Memoria AMIA, que sea una plaza de recordación. Y una plaza de recordación en tiempos de impunidad es un hito más para seguir reclamando justicia. Estamos dentro de la ciudad universitaria, linderos con pabellones de estudiantes que son la nueva generación, que no tienen memoria vivencial, pero que le tenemos que aportar recuerdos para que puedan hacer memoria sin recuerdos propios. Y por el otro lado tenemos el parque de la memoria, que es el emblema de la lucha contra el terrorismo de Estado y de la memoria y la verdad y la justicia con respecto a la última dictadura militar que sufrimos en la Argentina. Y en ese sentido la plaza cumple un rol que no está vinculado al monumento, que está vinculado a la posibilidad de diálogo. Es un lugar donde, como verán, hay una gran cantidad de bancos. Y los bancos, a diferencia de otros lugares, no están en línea, están en círculo. ¿Por qué? Porque es un lugar de encuentro, de diálogo. El resultado de mucho trabajo de muchos años, pero una satisfacción. Que se pueda ejercer la memoria en un lugar tan hermoso, tan simbólico, al lado de la universidad. Esperamos que sea un lugar de uso, donde chicos jóvenes puedan estudiar, pensar, dialogar, pasar un buen momento, pero siempre recordando lo que pasó en nuestro país y nunca bajando las esperanzas de tener justicia. Y de que un día podamos ejercer la memoria ya con justicia, sin reclamo. Pero hasta que eso no ocurra, como decíamos recién, siempre que haya impunidad vamos a tener que seguir reclamando. Y la memoria y la justicia van a tener que ir siempre de la mano. Es muy fuerte, la verdad, que este espacio esté, la vecindad de este espacio, lo que significa, lo que estamos pisando. Y es muy simbólico, los habitantes de nuestras facultades, que son una gran cantidad, 30.000 en la nuestra, en el caso de Sactas también, que van a tener la posibilidad de visitar este espacio, de vivir este espacio. Y eso es lo más importante, me parece que ahí es donde reside el simbolismo del asunto. Que van a vivir este espacio que recuerda precisamente a los que no están, a los 85 víctimas que no nos acompañan en este momento. Así que, justamente además en este momento, con el sol, con el río, con el agua, los escombros cobran otro sentido. Así que, la verdad, muy emocionado y conmocionado de este momento. Estamos en la Plaza La Amia, la verdad que yo me enteré, me enteré hace poco, que iba a inaugurar este lugar y me sorprendí de la gente que hay. Me sorprende que a casi 30 años del atentado de La Amia, siga habiendo tanta gente que siga convocando, sigan haciendo estas cosas. La verdad que vine sin intención de nada, pero también sigue siendo muy emocionante. Seguimos construyendo memoria. Pasan los años, pero no pasamos nosotros por los años en este ejercicio, ¿no? De tenerlos vivos en nosotros, de tenerlos presentes. A través de la memoria también, perseverar y reforzar el reclamo de justicia. La memoria es una herramienta. Yo estoy muy emocionada hoy, porque esto es algo que queda, como decían recién. Acá los jóvenes van a citarse en un espacio de memoria. Va a ser una cita, un lugar de encuentro, un lugar de memoria, ¿no? Es como me parece muy simbólico. En algún punto, con todo el dolor que eso conlleva, pero en un punto también es un momento de celebración. De celebración de la memoria. Y esta mañana nos vamos a ir de viaje y a un lugar muy especial. Y tengo acá algunos datos para compartir con ustedes. Nos vamos a una ciudad polaca que se llama Tikosin. Y es muy especial este lugar. Tiene una plaza central y una sinagoga que data del año 1642. ¿Y por qué es especial este lugar? Porque aquí nació el papá del doctor Ludovico Samenhoff, que es el creador del Esperanto. Gracias por ver el video. Y estamos llegando al final. Final del programa de hoy, pero no nos vamos a ir si no conocemos la respuesta de la pregunta con la que nos estamos divirtiendo, la verdad, desde muy tempranito. Y es el elenco de Yalom Ami. El elenco que sale al aire, claro, ¿no? Faltaban todos los que están detrás de cámara. Faltaba la foto de Georgie, de Vane, de Gaby, de Ale. Bueno, en este caso somos nosotros, Nelson, Ari, Sabri y yo. Algunos hace algunos años, algunos hace un poco más de años, pero seguramente nos pudieron descubrir algunos rasgos. Quizás nuestros familiares sí, se dieron cuenta. Pero, y ustedes también, muchos de ustedes también. Así que les agradecemos por haberse enganchado, por jugar con nosotros y por de esta manera homenajear a todos los chicos que tenemos en el interior. Y ahora sí, llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, los invitamos a que se queden aquí en la pantalla de la televisión pública. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan una excelente semana. Shabbat. Gracias por ver el video.